Doctor, doctor, cuando te hago vacío el brazo me duele. Llegué, llegué, llegué. Yo también llegué, llegué, no se paren, no se paren, aquí estoy. ¿Qué te pasa, qué te pasa? Te estoy siguiendo con mi amosito, porque todos tus amigos saben que como te invitan a tú, también me goyoso. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? No entiendo, ¿para qué vienes? ¿Cómo que no entiendes? Tío, vida, es una reunión invitando a mí solo. Mira mi amosito, ¿cuál es el problema? ¿Que te da vergüenza? No, no me da vergüenza. ¡Entonces no te da vergüenza estar con tu mujer, soy tu mujer! Me da asco que me da asco. Cállate mi amosito, cállate, no te da vergüenza venir acá colada. No, no soy ninguna palabra porque yo soy tu esposa. Y sé perfectamente lo que vienen a hacer aquí todos ustedes. ¿Qué crees? Ya me tiré. Margarita me dio el asco, gracias amiga. Todos me dijeron aquí que ustedes van a hacer la repartición de utilidades. Exacto. Y claro, a tú no me avisaste porque a tú te la quedas... ¡Ah! ¡Tragado pa' ti solito, no! ¡Te equivocaste! No va a afectar nada de lo que yo te dije. No va a afectar nada de lo que yo te dije. Tranquilo. Cuidaditos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala viejo Lucho! ¿Cómo que viejo Lucho? Un cañero. Viejo Lucho, viejo Lucho, llama. Oye, respetame al jefe, respetame al jefe, respetame al jefe. Perdón, perdón, perdón. Más respeto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho cuidado, es mi nuevo colaborador, Hortensio. Nuevo. Nuevo laborador. Nuevo perro que tienes ahí. Hortensio. Hortensio. A ver, mírate. Suba el Hortensio. Baja el Hortensio. Ahí está. Oye, oye, oye. Está equivocado. Ya, ya sé. Ya me di cuenta, mi mamacito. No te va a llegar nada, tú. No te va a llegar billetes. ¿Por qué? Porque este viejo Lucho se la va a ver. Oye, cojita. Porque a este viejo Lucho le encanta ir a... ¿Cómo gusta? Para que apareciar. ¿Cómo? Aunque no haga nada. Porque este malo taquero, taquero. No, 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 no. Oye, 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 oye. ¿Qué te de malo? Que el viejo Lucho vaya así ahora ya. No, hombre, viejo. Perdón, hombre. Un malo. Otra vez. Otra vez. Ya, 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 mata. Vate ya, vate ya. Que quiero escuchar las cifras. ¿Cuándo, dónde te hablas las cifras? Háblame. ¿Qué fue, viejo Lucho? ¿A tú te estoy diciendo? Sobrina. Lo que estás preguntando a ti, ¿eh? ¿Eh? Ve, 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 ve. Siempre viene a matar a las cifras. No, 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 no. Júrese, señor. Venga, explique el motivo de mi presencia. Señores, el motivo de esta reunión I.O.U. convocatoria es para informarles a todos ustedes que el dinero de las utilidades ya ha sido acreditado. Tengo cuentas corrientes I.O.U. de ahorros y el monto de las utilidades son de cuatro cifras, cuatro cifras. ¡Así es! ¡Me maté! ¡Cuántos cifras! ¡Cuántos cifras, me maté! ¿Dónde te vamos a ir de viajes? Me agarro un avión, te pongo en carga y te vas al otro lado del mundo. ¡No molestes! ¡No molestes! ¡No molestes! Con el dinero de esas utilidades por fin me voy a poder hacer el alargamiento que tanto... ¡Sí! ¡No, no, no! El alargamiento de mi consultorio. ¡Ahora! Tú no me hagas amagar que todo el mundo sabe que tú ves... Te come los pacientes, todo el mundo lo sabe. ¡Por favor! Es que te me da, es que te me da, es que te pones de pese, además. ¡Ningún acetejado! ¡Eh! ¿Yo con ese billete? ¿Qué nomás haré? ¿Qué nomás haré? Mira, te comprará una balanera. O te comprará una palmera. ¡Ya sé! ¡Inventar los rumrum que están diciendo por ahí, mi amorcito! ¡Este se está poniendo en una academia de bailes! ¿Una academia de bailes? ¡Ay! Black Dance. ¡Yo! ¡Y tú! Acuérdate de los pasos, los pasos que tú me dijiste así. ¿Cuál? Lo que dice así, la mano hacia arriba, la mano hacia abajo, y dice... ¡La mano hacia arriba! ¡La mano hacia abajo! ¡Cómo lo ocurrida! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Yo también voy a estar muy contento, ¿saben por qué? Porque voy a comprar muchas cadenas. Porque todos saben que... ¡A Carmen! ¡No, no, no! ¡A Carmen! Yo te compro una academia. ¡Carmen! ¡A ver! ¿Qué te combina este granel? ¡Carmen! ¡Con ese par de...! ¡Para de qué! ¡Para de qué! ¡Para de aretes, pues! ¡Que le combino con los aretes! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Que tú saques de ratros! ¡No escuches eso, Susana! ¡Susana! A ver, ¿que está chica de bipolar o qué? ¿Cuál es su problema? ¡A tú dices que se llamaba Carmen! ¡A ver, a ver! ¿Que eres ignorante? ¿Que eres ignorante? ¡Ella tiene dos nombres! ¡Ah! ¡Tú también tienes dos nombres! ¡Yo, Pepe! ¡No lo digas, mamá! ¡Eres asquerosa! ¡Oye, ya basta! ¡Que no sufra! ¡Sufra por Susana! ¿Por qué? ¡A Carmen la veo en la tarde! ¡Ah! ¡Pero a Susana la veo cada mañana! ¿Ya? ¡Sin su falda azul marino! ¡Pero a Susana! ¡Pero a ver que te rastro! ¡Me escuchaste! ¡Ya te rastro! ¡Ya te rastro! Bueno, jefe, yo me voy a Galapos a broncear. ¡Qué bien, qué bien! ¡Mmm! ¡Ella! ¡Ella! Me voy a repetir la brisa. ¡Oh, oh, oh! Perdón, permiso. Perdí su, perdón. ¿Eh? Eh, perdón. Bueno, esto no, digo, eh, escuche que te, 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 te van a Galapos. ¿Es verdad o es un comentario hacia el viento? ¡Es verdad! ¡Mmm! ¿Qué, qué se van a hacer ustedes? ¿Van a protagonizar la película? ¡Eso! La peli... ¡Tú no sabrías por respecto! ¡Qué cosa! ¡Secreto en la montaña versión Galapos! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tú no ves? ¡Guara, guara! ¡Respeto, respeto! ¡Ya, ya! ¡Va, va, va, va! Eh, eh, perdón. Y... Eh, yo creo que... Eh, lo que pasa es que yo también me voy a Galapos. ¡Mmm! ¡Viste! 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 Y yo creo que tú y yo estamos... ...conectados. ¡Uh! Y muy pronto... ...bronciados. ¡Uh! ¡Ah! ¡Abrín! ¡Ya te... Bueno. Solo quiero sentir la brisa... ...del mar en mi cara, en mi rostro. ¿Ves? Y bueno... ...mojarme en el mar y sentirme vivo. ¡Uh! ¡El es! ¡El es! ¡El! ¡El! ¡El es! ¡El es! ¡El es uno de los personajes! ¡Y tú eres el otro! ¡Cuál de los dos es el zorro! ¡Y cuál es el otro el datatá! ¡Porque a esta mano le encanta! ¡Ves! ¡Es fácil! ¡Le encanta pelear con las espadas! ¡Entonces! ¡Son! ¡Arrozco chachos! ¡Eh! ¡Ya me respeto! ¡Ya tranquilo! ¡Sobrino! ¡Del monto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡El manto de las utilidades! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuarenta dólares con noventa y nueve centavos! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Este viejo es bien afrentoso! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Yo concuerdo contigo amiga! ¡Es bien afrentoso! ¡Sí! ¡Y encima! ¡Con la tacalada de amigos que son... ¡Dañadote! ¡Uno tiene que aguantarlo! ¡No! 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 Perdón, permiso... Yo... ¡Ya estaba aquí! Y escuché un run run... Y me dije... Perdón, permiso... ¡Pilín, pilín, pilín... Punto... ¡Pilín con amatrado! Porque ya ahora da la vueltita... Sí... ¡Dos años... ... practicando esa movida! ¿Sabe qué? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí que a todos ustedes... A todos los dedos le encanta hacer el parachín! ¡Y encima a todos que son alternativos! ¡No! 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 ¡Sacame! 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 ¡Mira al rato! ¡Memocito! ¿Qué quieres? ¿Te gusta como los amaguen toditos y me los lleves? ¿Por qué? Me los lleves para que se vayan. ¿Por qué? Para que te des cuenta, memocito, que tú así no recibas ninguna plata. ¡Tú eres millonarios! ¡A tú! ¡No me hagas así! ¿Qué te he dicho? ¡Como me llame cabrea! Esa es tu ocurrencia que yo soy millonario. Si no me dieron nada, pues cuarenta... Me estafaron estos desgraciados. Cuarenta te dieron. ¡Pero mira! ¿Pero? Tienes una rica aquí al lado tuyo. Por no decir... ¡Ricota! ¡Memocito! ¿Sabes qué? Yo estaba pensando seriamente en ti. ¿Qué? Quiero que me dé tu décimo. ¿Qué digo, décimo? En realidad es... ¡Sectécimo! ¡Ah! No, no, no es serio, mamocito. Estoy hablando de... de tu bono. Bueno, que en realidad no es bono. Sino... ¡Abuno! Y las utilidades no son utilidades. ¡Inutilidades! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién es aquí? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Vámonos locos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La llevo de la casa. La llevo de la casa. Sí, pero ¿sabe qué? Yo quiero que actitud me de todos los beneficios de ley. Y escucha bien como te lo estoy diciendo. ¡Con énfasis! ¡El ley! ¡Así que mi mocito! ¡Usa! ¡Vete que tengo la casa abierta! ¡Aaah! 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 ¡Aah!